Estar en la casa de los famosos termina siendo un poco complicado, pero si no te llevas o no te manejas con sabiduría y conocimiento, puedes ser descalificado. Y dentro de la casa de los famosos tenemos a Chanik Berman, una mujer periodista que trabaja en todo lo que tiene que ver con el mundo del espectáculo y de la farándula, y que dentro de la casa nos ha comenzado a contar una serie de chismes, chismes como por ejemplo el de Alejandra Guzmán, que Alejandra Guzmán no sabía cuando llevaba a sus maridos a su departamento, que Fría Sofía era tocada por esos hombres que llevaba allí, y de una u otra manera comenzar a victimizar a la familia Guzmán a raíz de lo que nosotros sabemos por la boca de Frida. Esperando que todos en casa estén súper bien, Rodolfo del Prado viene a su canal a raíz de los últimos acontecimientos en esta casa de los famosos que nosotros no estamos tocando muy profundamente, a raíz de que hay personajes totalmente desconocidos para muchas personas en diferentes partes de Latinoamérica, y que yo creo que ellos debieron haber metido el ancla, ¿y quiénes son el ancla? Los famosos que realmente se conocen para que la casa pueda ser más popular. ¿Tocaremos la casa de los famosos señor productor o no la tocaremos? Es algo que todavía no sabemos, así que vamos a comenzar a hablar sobre este tema. Quiero invitar a todas aquellas personas que ingresan por primera vez a mi canal, a suscribirse al canal accionando la campanita para aquellos que pensaban que yo no iba a salir al aire. Aquí estoy, un poco tarde, pero aquí estoy descansando porque tuve un trabajo muy fuerte el día de ayer. Chanik Berman habló del tema de Fría Sofía dentro de la casa, y tocó el tema de Alejandra Guzmán, y desde mi punto de vista la victimizó. La victimizó siendo una de las principales agresoras. Parece que eso es uno de los motivos por los cuales ella ha perdido un poco de popularidad dentro de la casa. Entonces, no hay que caer pues en el sensacionalismo, porque cuando comienzas a caer allí, es allí donde la gente te comienza a voltear la espalda. ¿Qué cosa es lo que pasará con ella? ¿Acaso en algún momento abandonará la casa? Por supuesto que sí, como todos, ¿no? Porque solamente va a haber un solo ganador. Ya sabe el público, su comentario importa, su like también. Cualquier donativo al servidor lo pueden hacer por medio de Paypal. El día de hoy hablamos, por supuesto, de la bronca que existe entre Anel Noreña y Chanik Berman. Pero nosotros nos preguntamos dentro del programa, ¿quién tiene la verdad? ¿Quién tiene la razón? Analizando profundamente este tema, yo te voy a decir cuál es mi opinión con respecto al tema de esta bronca entre estas dos. Una pues pseudo y la otra no pseudo. O sea, ya me entendieron. Ustedes saben de lo que... Ya sabe el público, su comentario importa, su like también. Cualquier donativo lo pueden hacer por medio de Paypal. Vamos a cambiar el tono de la música, no el de la información y hablamos sobre este tema que resulta siendo interesante desde mi punto de vista. Porque dos tías están enfrentadas, dos tías de la tercera edad prácticamente se están diciendo de cosas con la diferencia que uno lo sabe y la otra no. Y me refiero a Chanik Berman. Porque estando dentro de la casa no puede saber qué cosa es lo que está pasando afuera. A no ser que haya un soplón por allí. Y le termine contando qué cosa es lo que está pasando afuera. La estrategia. La estrategia de Chanik Berman en la casa de los famosos México en su segunda temporada es especular con respecto al tema de la vida personal, privada o pública de los artistas. Sabemos que en la vida íntima uno no debe de meterse. En la vida que ellos sacan a la luz, que podría ser privada pero que no lo es a raíz de que ellos ventilan sus cosas, allí sí nos podemos meter. ¿No? Entonces, ¿qué está haciendo Chanik Berman dentro de la casa? Lanzar chismes, trachismes, trachismes, trachismes. Que ella tiene para quedarse en la casucha. Chismes que en un principio le pareció al público interesante. Pero conforme, y es más, le pareció interesante que el público quería que se quedara dentro de la casa porque dijo, Ay, con ella no vamos a enterar absolutamente de todo lo que está pasando en el mundo de Chollywood. ¿No? Pero, ella ha caído en algo que un periodista no debe de caer. ¿En qué cayó ella? Cayó en el amarillismo y cayó en el sensacionalismo. Ella pensará que esa es la parte más importante para tratar de llegar al éxito. Y así no funciona. Claro que no. Entonces, eso no ha sido como del agrado del público. El público lo ha tomado como que, ¿y esta qué? O sea, no se ha visto la cara de tetudos y piensa que porque nos está dando un poco de chisme nosotros vamos a avalarla y vamos a dejarla dentro de la casa. Parece que no así. La popularidad de Chanik ha caído dentro de lo que estaba en expectativa, ¿no? Y ahora, mucho del público la quiere ver en la calle. ¿Por qué? Por cínica y por mentirasa. En algunas cosas, por supuesto. Es más, yo la he criticado con respecto al tema de Fría Sofía Noctezuma. Yo he dicho bien claro que lo que ella dijo ese día en la Casa de los Famosos, particularmente a mí, no me ha parecido noticia. Noticia fue lo que yo dije ese día. ¿Quieres saber qué dije? Anda, mira mi programa y allí lo vas a encontrar dentro de la historia. Sumado a eso, pues, a todo lo que les estoy diciendo, La Nel Noreña protagonizó un comentario que terminó siendo un poco escandaloso dentro de las redes sociales. ¿A raíz de qué? A raíz de que Chanik Berman dijera en la Casa de los Famosos que a José José no se la veía con Bergoglio. Bueno, ustedes pensarán, ¿quién es Bergoglio? Ah, y la gente dice, ah, es el vecino de la vuelta de la Casa de la... De la Casa de la Nel Noreña. Algunos dirán, ah, es el jardinero. Otro dirán, ay, no, es el chofer. No, Bergoglio es la... O sea, en pocas palabras, traduciéndole al castellano. La Chanik había dicho dentro de la Casa de los Famosos que, pues, Anel Noreña decía que no se le paraba el pajarraco a José José. Todos sabemos que... ¿Quién es Anel Noreña? Pero Anel Noreña, la ex esposa de José José... Bueno, obviamente que Chanik Berman no la escucha, ¿no? Pero ella comenzó a decir que dejara de mentir y que ojalá que cuando saliera de la Casa de los Famosos pueda ver lo que ella estaba diciendo. La llamó mentirosa, la llamó cínica, la llamó embustera. En pocas palabras, en mensajes subliminal, ella comenzó a decir que la otra estaba mintiendo por tratar de quedarse dentro de la Casa de los Famosos. Pero dentro de la historia, la otra se le olvidó, a la cristiana, se le olvidó que hay un Dios que todo mira. Uno no debe de mentir en este tipo de cosas, definitivamente. Si lo dijo, lo dijo en algún momento. ¿Por qué? Porque pudo haber sido cierto, ¿no? ¿Por qué? Porque si analizamos lo que dijo Chanik dentro de la Casa de los Famosos, esto pues podría ser cierto. ¿Por qué? Porque en la época que José José estaba con Anel Noreña, José José tenía problemas con el alcohol. O sea, José José era un alcohólico. Al ser un alcohólico, obviamente, y eso está demostrado porque, por científicamente, y está demostrado por muchas amigas que yo tengo, que dicen que sus maridos que paran chupando, no se le quiere parar el pirulina. Tiene sentido, ¿no? Porque en esa época, José José tenía problemas con el alcohol y estaba con la referee FUNFLY. Recordemos que Anel Noreña ha sido una prostituta, así lo decimos claramente, porque la verdad, ella lo contó en algún momento, en algún programa, ella dijo ser una prostituta de alto vuelo, ¿no? Y que ella se prostituía por dinero ante hombres con mucho poder, y lo que dice Chanik Berman es el léxico de una mujer sin clase, sin educación y una prostituta. Claro, ella era de alto vuelo y me imagino que pudo haber sido muy educada, pero el léxico sigue siendo exactamente el mismo. Una prostituta habla así, ¿sí o no, señor productor? Por supuesto que sí, y por más cristiana que se haya vuelto y nos diga a todos nosotros que ha cambiado y todo lo demás, entonces, una prostituta habla este tipo de cosas al primero que se le pone por delante. Y Chanik Berman es periodista y en algún momento en tema de confianza pudo haberselo dicho, ¿no? Una prostituta normalmente cuenta las cosas personales de ella, del marido y de su entorno. Pero para prueba de esto, de que Marisol, perdón, de que la señora Anel Noreña podría ser capaz de todo, recordemos, ¿no? recordemos la bronca, la bronca que tiene con Marisol Sosa, que ella lo trató como si fuera prácticamente su enemiga, le prohibió de que usara el nombre de José José, y ellas allí estaban peleando por ello. Entonces, si una madre tiene la capacidad de salir públicamente, ningunear a la hija, prohibirle de que hable de su, o que toque temas de José José, una mujer así es capaz de todo. ¿Saben por qué? Porque yo creo que en el fondo la señora Marisol, perdón, la señora Anel Noreña, termina siendo una especie de madre narcisista, por eso quiere más al hijo hombre y a la hija mujer no la puede ni ver. A pesar de que ella haya sido de alto vuelo y que se haya dedicado al oficio más antiguo del mundo, como todos ya sabemos, yo creo, y es mi opinión personal, y por opinión personal no existe delito, yo creo que Chanique Berman ha dicho muchas cosas dentro de la casa de los famosos y nos ha dejado en pausa a todos, pensando que ella va a volver a decir algo del tema y nos va a dar una respuesta de lo que dio a entender y no lo ha hecho, pero en este caso, por ejemplo, a pesar de que ella ha perdido credibilidad en estos últimos días en la casa de los famosos México, en esta parte, al decir que Anel en algún momento le comentó que no se le paraba el pajarraco, yo creo que es cierto y yo creo que Chanique Berman está diciendo la verdad.